Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio o capitulo in de TerraGraph con Archie y la Maos Y este capitulo lo estoy grabando directamente después del anterior En el cual lo que vamos a hacer, he decidido, he decidido, no es directamente después Pasaron unos segunditos, tomé la decisión de mi vida Y esto es patata cruda, no? Estos son galletas, no alimentan nada Y esto es patata cocida, me quiero imaginar Patata cocida, efectivamente Lo que tenía ganas de hacer era terminar las escaleras de arriba Para eso tengo estos bloques De aquí Para terminarla No tuve varias ideas, simplemente les dije que iba a hacer esto entre episodios Pero como voy a grabar este directamente después Pensaba hacerlo en este episodio Y me lo saco ya de encima Cosa que está bastante bien, además está bonito que ustedes de vez en cuando vean un poquito de capitulo de construcción No que las cosas les aparecen así de un capitulo al otro Porque después me dicen Eh, la voz, ¿se creen? No, no uso Yo el creativo no lo uso ¿Vale? Lo destrozo Pero no No, yo trato de usar el creativo Hasta el último momento Pero saben ustedes que los bugs No me gusta que se pierdan cosas de los mods Si? Algún tipo de bug Así que Cada tanto si veo que hay algo que no se puede conseguir Que tienen que ser de una forma Y no se puede conseguir Lo saco de creativo Porque al fin y al cabo Este es un juego Para que ustedes Yo grabo esto Para que ustedes vean Eh, como se puede Que Ah Que se puede llegar En el juego Saben Que Para que grabas Minecraft Si vas a hacer lo que Todo el mundo hace Es mi forma de pensar Eh También hay veces que yo me piro Y se me va la pinza Y terminan pasando cosas Como la que ocurren ahí O la que ocurre allá abajo Que ya son Una brutalidad De mi parte Pero Una brutalidad Bonita Saben Una brutalidad Que tu la veas La veas Saben La ves Y dices Que brutalidad Tan bonita Eh Me han estado preguntando Para cuando más va la serie Y Chicos Quiero recordarles Que En estos capítulos Eh Son prácticamente Relleno O sea No nos estamos centrando Prácticamente En los mods potentes Cosa que va a cambiar Eh Cosa que Los más potentes Se va a volver Y se van a volver Más potentes Que nunca Oye Así chiquita Así Así No 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 Eh No 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 Si 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 Tuki Tuki El tema El Witchery Y el Blood Magic Tengo ganas De completarlos Todo lo que pueda Ya les digo Que no me voy a poner Eh Con el tema De las De los brebajes Eh Dentro de cámaras Si les voy a poner Una forma Como se hace Cada uno Porque entre que se hace Cada uno De los brebajes Que se calienta El agua Y toda la bola Eh Podemos estar aquí Un tiempo Bastante largo Mi negro Eh Es una locura Eh Si lo que voy a tratar De hacer Es Eh El tema De los jefes Eh Tratar de hacerlo Siempre en cámara Porque El mod Trae Una buena cantidad De jefes Que los cuales Tenan distintas cosas También hay telas Y ropas Y cosas Que están Las hemos mejorado Muchisimo O sea Ya estamos Con El tope de ropa Que por cierto Me tengo que poner La armadura De Samurai No crean que me haya olvidado Eh Esta 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 bonita Pero Lo lindo de esta Es lo de la visión Nocturna En todo momento Sabes Que por cierto Ahí esta Lo lindo Es lo de la visión Nocturna En todo momento Pero Con este Pinal Mod Se nos sirve mucho Porque donde No te des cuenta El gru Te mete Doscientos O trescientos De De un solo golpe Y hay veces Que lo sobrevivimos Pero otras veces Es que Porque somos Todos machos Pechos Peludos Palomos Lo que ustedes quieran Pero Eh Nos parten A la mitad Y eso hay que saber Reconocerlo Tengo que reconocerlo Que el gru Me parte Me ha partido Muchas veces A la mitad Me ha abierto En canal Todo lo que ustedes quieran Pero Ya Ya llega un momento Que el masoquismo Inédito Eh Necesito Un parate No al masoquismo Inédito Vale Ahí está Ahí está Hoy no vi Youtube Hoy entré Jugué una partida De LoL Y me descubrí He descubierto Que todos los compañeros Primero tenemos una FK FK es cuando Alguien no entra Les voy a contar Un poquito Del mundo Interligas Interjugadores Y como se puede cabrear Una persona En este caso Yo Cuando No hay Falta un jugador En una línea En este caso En el LoL Que es un juego Que se juega por línea Eh Hay un Hay dos fases En el LoL Una que es la fase De Me cago en el creeper jefe Una que es la fase De líneas Donde todos los jugadores Se enfrentan entre ellos A ver quien la tiene Más larga Y Van subiendo De nivel Si tu tienes Una buena fase De líneas La segunda fase Eh Vas a poder Ayudar a tu equipo Y vas a poder Eh Ir contra los contrincantes Que te hayan Tocado en ese momento Y la segunda fase Es la Después es la fase De grupos Y la segunda fase Es la fase De grupos Donde Eh Se dan Con todos Contra todos Las habilidades Ahí en jugadores Saber donde Poner el ojo Toda la bola Esa Es la parte Más linda Del LOL Pero tienes que tener Primero Eh Si quieres hacer Un buen Una buena competencia Ahí tienes que De haber pasado Bien la fase De líneas Cosa que Eh La mayoría De las De las partidas No se llega No se llega O porque Hubo jugadores FK Porque se rindieron Porque tu equipo Se rindió Sin que tu puedas Decirles nada En contra O como pasó Es que Se quedó Un jugador FK Y Eh Los jugadores Que quedaban Alrededor Mío Eran Terriblemente Malos No lo digo Yo nunca digo Que esos Valor Los jugadores Que están Junto A mi Porque Normalmente Una pequeña Diferencia En los primeros Momentos De la partida Termina Desiguiendo Toda la partida Y no puedes Decir en base A eso Que un jugador Es malo O bueno O por ahí Le tocó Un personaje Que es muy Cortes Del suyo Y lo termina Reventando Pero macho Lo que pasó Hoy Vi a un Jugador Que es Amigo mío Que le ha roto Otro Eh Otro Que Eh Viendo que no tenía Un compañero No llamó Al Al compañero Que necesitaba Que en este caso Es el jungler Que es el jugador Flexible Que supuestamente Tiene que ser Eh El que ayude Mientras hace su trabajo Que ser jungler Es lo más difícil Que en este caso Era yo Pero mientras yo Estaba tratando De ayudar en las líneas Se los estaba matando En otras Yo llegaba a una línea Eh Podíamos más o menos Proteger Porque Eh No No podía hacer nada más Que proteger En ese caso Y pasaba lo que pasaba Que Miraba el contador Y lo reventaban Y no podían decir nada Porque sabía que Sabían O sea Miraban Miraban el minimapa Que tenemos un minimapa Abajo a la derecha Y Eh Que los estaban Reventando a todos Y muy a mi pesar Terminaba Terminaba diciéndome Yo En mi intimidad Más íntima Me cago en estos hijos De put Pero No Con amor Teníamos una FK Otro que perdió Hasta las esperanzas De vivir Así que 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 se le puede hacer Macho Hay veces que te toca Ganar Y hay veces que te toca Un equipo manco Y otras que te Veces que te toca Perder En este caso Me toco la del equipo manco Y Que me toque Un jugador FK Y Que me toco Perder O sea Yo tenía el combo Vale El combo Más combiado Que Que en la MAE Pero Aquí estoy Todo contento Todo contento Y todo caliente Saben Que ahora son calientes Me está metiendo El abrazo Y yo no sé Porque Vale Creo que es cada vez Que uso esa máquina Ah Y también puede ser Que ahora Están esos faroles Que ahora son Bloques móviles Que Tengo que fijarme Como recibió El sistema interno Que hay una forma De fijarse eso Lo de Que haya bloques móviles Ahora Porque O lo está petando O lo está petando Vale Me refiero A que lo está rompiendo O lo está Tiene una pala ¿Me vienes a atacar A mí con una Que creo que es Este pack de texturas Mucho? ¿Por qué no me dicen Las cosas? Bueno Si me lo estuvieron diciendo Posiblemente Cambio el pack de texturas Ahora Al llegar al Al ciento Creo que estamos Por el ciento Cincuenta Más o menos Miren Ahí tengo Otras escaleras Que terminar Esto es más grande Más ancho Y más largo Que yo que sé Tengo que fijarme Un par de cositas En cuanto a la construcción Porque claro Esto Si no me fijo Voy a terminar Haciendo una bóveda Y está bien Toda la bola Podría haber Después voy a fijarme Si puedo hacer Un entramado Aquí Un poquito más De decoración Pero así está bien Así me gusta O sea Un enorme Un enorme Pared de bloques Que cuentan diamantes Pero yo los consigo Como si fuese en aire Está bastante bien Eso sí No tengo Ni la más pálida idea Cómo sigue funcionando La máquina De ¿Estás bugueado papo? Sí No lo imaginé Voy a dejar aquí Una mini entrada Para venir a ver La máquina de arriba Nada más Porque A ver si puedo pasar Sí Porque esta máquina La tendré que venir a ver En algún momento Y voy a dejar la entrada Listo Nos vamos Al mundo de las galletas Al cookie world ¿Qué vamos a ir a hacer? Básicamente Ir a explorar Si nos quedó algo Por ver Que lo más seguro Ah Con respecto A lo que está ahí atrás Se me olvidaba Uff Para quienes sean Nuevos en el canal Y no hayan visto Temporadas anteriores Primero que nada Quiero recordarles Que el canal Siempre está abierto Para que puedan ir a ver Yo nunca borro Contenido dentro De mi canal Y Lo segundo Es que Esas sillas Que tienen ahí atrás Por ejemplo Por ejemplo Si nosotros Agarramos Lapis Lazuli Que lo toma Como tinte azul Aunque no sea Tinte azul Yo voy a hablar Después con los de Mojang Y le voy a decir Que Lapis Lazuli No pinta nada Como tinte azul Pero lo voy a tener Que usar Como tinte azul Hace esto ¿Ven? Vale Antes lo hacía Vale Quiero Quiero ver una cosita Porque aquí Hay algo que no me cierra Vale Si ponemos esto aquí Y ponemos Le tinte aquí O uno Vale Me está diciendo Que lo acabo de cagar Que ahora tengo Sillas blancas Porque me parece Que era directamente Con la lana en el color ¿No? Me estoy cagando En todo ¿Eh? En todo Vale Como dice ya Que el destripador Vamos por partes Me Los huevos de toro Me los quiero cortar Vale El tema Vámonos De aquí Bueno De aquí Ya la vi ¿Eh? No se tranquilo Que donde esta No se note La mato Ahí Hay truenos Rayos Y centellos Ah Ya se porque hay truenos Voy a ir a fijarme Una cosita Que la he dejado También De varios episodios Sin ver Ah Esta cámara Si Me olvidé de decir Esta cámara Está constantemente Viendo una partícula Asesina Que está acá Que me lo pusieron Que hace esa cámara Del SCP Por cierto SCP Espacio patrocinado Por los juegos SCP Está viendo una partícula Asesina ¿Eh? Nada más Todas las cámaras Apuntan a un lado Esa no Ahí va Ahí está mi obote Que parece que Después de un tiempo Baja Cosa que no me gusta No tendrían que Pero bueno De aquí salen los rayos El tema es que Ya no spawneamos Como lo hacían antes Cosa que Estoy Profundamente Agradecido Perdón No es que me choqué Contra la pala Intencionalmente Es que salió Alguien de mi casa Como nosotros Tenemos una Propiedad Yo tengo Una propiedad En la parte de atrás De mi casa Saben que Yo trato de ver Cuando sale gente O entra gente Por No Porque tengan miedo De que salga Y entre cualquier cosa Es que Como lo ahorran Los vecinitos Y les dan Por dejar la portita Abierta Me da bastante Medio Hay veces Que me levanto A la noche Solo para ver Si las puertas Están cerradas Me está calando En los huesos Pero no pasa nada Eh Buenos vecinos Buenos vecinos Buenos vecinos Los cojones De los De los recojones Saben Aquí está el portal Vale Nos estaríamos yendo Vale No creces Gracias Nos estamos moviendo Vale Supuestamente Acá está el punto Perfecto Ahora tengo que Devisar la tierra Que está por allá Y dejar que me cargue En minecraft Porque Se me está laguiendo Bastante Debe de ser Porque pasé por dos dimensiones Como Como quien pasa La noche a la mañana Supongamos que esto Es un bioma desierto Vale Supongamos que esto Es un bioma desierto De galletas Lo que significa Que tenemos que aventurarnos Por este bioma desierto De galletas Y tratar de encontrar algo Recuerden que esto es tan difícil A ver Supuestamente Aquí tendría que haber Dungeons Tengo miedo De que no se jerede Pero Podemos hacer Alpinismo Parkouriano Agarramela con la mano Que esto es todo mal A ver Allá como que No No lo quiero Vale Lo bueno es que Esto Como tiene Menosidad de nado Y en este mundo No tengo nada Construido Ahí me pareció Que era algo azul Recuerden Si vemos Una estructura azul Todo bien Si no Absolutamente Todo mal Después de esto Voy a Posiblemente Me vaya a ver Un anime Quería ver Si podía volar Saltando Pero Eeeh Chocolate blanco Quería ver Si podía Volar saltando Porque cada tanto Pega un salto Meio raro Pero bueno A ver Que yo te digo Que las montañas Me parecen Extrañamente Demasiado Podradas Demasiado Altas Las montañas Más altas Que he visto Esperen Que me voy a sacar Una fotito Vamos a ir alpinista Vuela Es un bebe Oh 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 Foto Vale Creo que se me está buggeando ¿Eso es un árbol? No Es que Sigo diciendo Que aquí Tienen que haber árboles Parezco un naturalista Veniéndome una dimensión Solo para buscar árboles Pero les juro Que es así Hay uno que se llama Cookie sapling Bueno hay setas O por ahí debajo de nosotros Hay un mundo totalmente distinto Pero es ¿Quién te dice? ¿Quién te cuenta? Estoy buscando Aunque sea un bug ¿Sabes? Que sea un bug Que traiga partes de terreno De otra dimensión A esta No sé qué puede pasar No Tampoco he visto ¿Cómo se dice? Las construcciones Del De Chauscraft Me llamó bastante la atención Macho Creo que en esta dimensión No hay absolutamente nada A ver No puede ser tan difícil Encontrar Un árbol Aquí no hay nada Macho Sí Galletas Es el mundo de galletas O sea Espera No está esto No Es tan difícil Me llama bastante la atención Que no haya nada Vale Y aquí termina el mundo O hay una bugueada De tres Vale Hay agua Esto ya parece un terreno Más llano Tengo mis enormes Preocupaciones Sobre Quien ideó Este mundo Porque para hacer Un mundo de galletas Insondable Lo de Launch of World Lo entiendo Lo entiendo Pero esto Podría empezar a picar Hacia abajo Y ver si en algún momento Lo de chocolate blanco Está bien Como que es el oro De aquí ¿Saben? Yo estoy buscando El diamante De esta dimensión Que debe estar En las capas más bajas Ponele Porque siendo así Porque siendo así Yo lo único que probé Chocolate y galletas Después de esto No podía probar nunca más Una galleta en mi vida Bueno, sí Hay una panadería Que hace unas cookies Acá la vuelta Que te juro Que me comería Las hacen con Con frutas secas Chipas de chocolate Macho Eso Esto sí Eso Eso le puedo asegurar Que si no comieron Y yo les estoy hablando De eso Me van a agarrar Una tirria Vale Vale Listo Me preocupa Normalmente No están encontrando Nada O hago un minicorte O empiezo A picar hacia abajo La de picar Hacia abajo Me suena más Más de mí Esperen que voy a probar Este Y este Este tenía eficiencia Eficiencia 4 Y este Eficiencia 4 Voy a ver Si este va más rápido Como en este mundo Se lo pega Lo que pueda usar Lo que me molesta Es que como es Todo galleta Y esto Que es más Duro Vale Esto va a tardar Esperen Vamos a hacer Una cosa mejor Que yo como sé Que esto va a ir Hasta el fin No sé Se lo suena Como el año Si como que es O no Lo sabía No 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 Sube 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 No sé Si estoy cayendo Muriendo Vale Ya dejé de caer J TPA Y que les puedo decir La he cagado La he cagado Nada chicos Aquí no hay No hay absolutamente Nada Voy a ver un poquito De mi mapa Esperen que voy a sacarme Creativo Porque ya sé No 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 Oía algo Del otro lado Pero parece ser Que no Esperen un momentito Que Un momento Que me pareció Haber visto Algo azul Pero Me va a parecer Que no Porque esto Es un desierto Gigantesco De chocolate Y Es que Mirá Es que Esto Esto Chocolate Chocolate Alegría Magdalena Vale Vámonos De aquí Mire lo que me queda De vida Macho Esto Es deprimente En el mundo De chocolate Muriendo En un mundo De chocolate Lo que podría hacer Ahora Es poderme Activar Todo lo que es La cosa De ¿Dónde soy? Winter's Grasp Winter's Grasp que tenía ganas de hacer antes de... Mira, menos mal que salí porque hay una cosita que tengo ganas de hacer que es un aparato de un mod que lo tenemos medio abandonado porque yo creía... o sea, todo lo que yo sabía hacer del mod, lo hice, ¿vale? Ahora bien... Sé el Scientific Achiming Tú vienes de la lava de fondo, ¿no? Lo creo acá y voy a ver encima de este arbolito más seguro lo que quiero hacer, porque lo que quiero hacer es una especie de pedestal bonito, muy bonito, que tiene este mod, que ya no sé cuál es... Es un pedestal, ¿vale? Un tipo pedestal No lo veo Mira... Voy de estos fichos hasta los... Ahí está el portal a la nueva dimensión A ver... Tiene que estar porque yo lo vi en la review del mod Hasta se ufanaban de esta cosa, ¿sabes? O sea, se puede lograr ¿Puede ser? Bien... Muy bien... Entonces no era un pedestal que en esta versión por él lo cambiaron A ver... Eh... Inerte Matter, materia inerte Proton Synthetizer es lo que tengo Alcashest Fabricor Fabricator Alchemic Abril Dislocated Chamber Solar Furnace Electronic Matter Collector Dose Watcher El Dark Matter Block Que se hace con los lingotes de Dark Matter El... Deuterium Synthetizer El Burner Pero vi una cosa... A ver... Estas runas se craftean en donde? Vale... Bueno... Hay una que se tiene que ver... ¿Cómo se craftea? Vale... Esto... Esta es... Esto... Y esto se hace... En el Smelting Quemando el Inner Matter La materia inerte... Ah... Ahí tenemos el menudo de la cuestión Vale... La... El bloque de Inner Matter Se hace con bloque de oro Bloque de hierro Bloque de diamante Y esmeralda Esto era lo que quería llegar yo Porque ahora vamos a tener Una super armadura nueva Solo que... El proceso Y el costo de elaboración Es mas duro Que mi pepinaco Vale... Pero... Se puede hacer porque nosotros Al tener... Los productores del mismo mod Es mas facil... Generar... No se donde esta el... Vale... Vale... Vamos a dejar esos tipos por allá Me tengo que tirar en agua Porque quería Vale... Tengo un... Debo de tener galletas, ¿no? Sí... Bastante galletas nuevas Eh... Paso por aquí... Las lámparas esas no sirven para nada Solo para agarrarlas, ¿eh? Posiblemente saque un par Eh... Vale... Carga por favor Gracias... El tema... La forma de... Crear el Dark Matter Block No... Es el... Inner Matter Block Que es... Con bloque de hierro Necesito uno de diamante Dos de hierro Cuatro de oro Eh... Uno de diamante Dos de hierro Cuatro de oro Cuatro de oro Vale... Y... Dos esmeraldas Con esto voy a hacer uno De estos Y después lo tengo que pasar a cocinar Vale... Y que creo que todo el resto del armado Se hace... Eh... Fácil Pero... Esto es lo complejo Vale... Esto lo pongo así Y creo que me sale El... Eh... Inner Matter La materia inerte Que es la materia inerte La tengo que... Según esto Cocinar Para que me de El Dark Matter Todas las piezas estas Se hacen... Eh... Con Dark Matter Efectivamente Dark Matter y cuero Eh... Voy a hacerla Voy a cocinarla Vale... Muy bien Esto supongo que va a tardar lo suyo De paso voy a ir a ver si Ya se hizo Lo que se tenía que hacer Ya se que hay... Eso... Eso es lo que me molesta Saben que por ahí esas texturas Del aleteo Del pájaro gigante Y también el movimiento De todas estas criaturas Porque no son dos Ni tres Son mil Me puede estar averiando un poquito El Minecraft Porque... Se producen estas bubiadas Mamma mia Mamma mia No es una bubiada Es una señora bubiada Saben Y voy a terminar de hacer Por lo menos Vamos... El coso de allá arriba Después hacemos la armadurita Y terminaríamos Eh... Eh... Simple... Fácil... Y resultó Y aquí... Otra vez... Los dieciséis... Los cosos de estos Voy a dejar que... Esto... Yo creo que cada vez... Eh... Aquí... Arriba supuestamente hay un techo Pero... Eh... Ya como que el juego se lo pasa por los soberanísimos ¿Saben? Aquí... Ah... Menos mal... Vale... Y ahora supuestamente... Aquí... Vale... 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 No me gusta nada... Que cada tanto se pongan dos bloques... Porque... O otra vez... Está fallando el mouse... Cosa que me daría bastante rabia... Porque ya... Ah... Falló el otro día el mouse... No les dije... Eh... Estaba jugando una partida con los chicos... Y... De repente... El mouse... Dejo de funcionar... Pensé que era solo el mouse... Eh... Me encantaron... Yo no me acuerdo que estaba jugando... Lo que me acuerdo es que... Tuve que reiniciar la computadora... Y volver a... Volver a iniciarla... Hoy... Seguramente suba dos cosas... No sé si saldré a caminar... Eh... O... O... Entrenaré... Depende de cómo me agarre... El día... Pero... Lo más posible es que a la nochecita... Hago un directo anunciando el ganador... Que si no es... No... No lo anuncio... Ya directamente haré la propaganda... Porque... Yo había anunciado que... Uno... Eh... Se podía ganar una propaganda... Especial... Que no espacial... Jaja... Eh... De su canal... Ya me pusieron... Eh... Porque no me... No me haces esa promo... A mi... Y saben que yo... Quiero cumplir lo que digo... Así que... Para... El chico que no me acuerdo... La verdad no me acuerdo el nombre... Si me acuerdo el canal... Canal... Bonito... No quiero hacer ningún... Ningún tipo de spoiler... Ni nada por el estilo... Porque... Ya lo verán... Voy a publicarlo... Uno o dos días en mi canal... Y después... Eh... Lo quitaré... Para que se lo descargue... Darle tiempo a que se lo descargue... Lo ponga en su canal... Lo ponga como... Como propaganda... Lo voy a hacer tipo... Hey... Muy buenas a todos... Y bienvenidos al canal de... Y... Ta 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 ta... Pum 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 pum... Y... Explicar las cosas básicas de su canal... Cada cuanto sube videos... Y... Ese tipo de cosas... Que... Tiene un canal... Eh... No pasa nada... Tiene un canal que no... No sube contenido... Mira... Lo que estoy aprendiendo últimamente... Es que la mayoría de los canales que conozco... No suben contenido... De absolutamente nada... Eh... Pero... Ahí está... Bonitos carnelis... Bonitos y gorditos chicos... Bonitos... Y gorditos... Eh... Quiero ver si... Quiero ver si me deja... Hacerle el tonto... Eh... Falta el culo de la araña... A ver... Quiero ver... Eh... 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 Bueno... Ah... No me cargaba... Bueno... Dicho y hecho... Todo esto... Bajamos... Invitamos por aquí... Que mira... Me había olvidado que había unas escaleras aquí... Bueno... Para ser... Segundo... Tercera planta... Ya ni me acuerdo... El orden de los... Elementos... Bodega Yandon... Elementos... Que creo que era así... Creo que el vino... Elementos... Es de la bondea... Yadon... Mechia... O ponele... Creo que Yandon era Mechia... Pero... Ya ni me acuerdo... Y no es que haya estudiado vinos... Es que como... En Argentina... Eh... No sé si serán otros países así... Pero en Argentina... Uno de los fuertes son los... Los vinos... O los distintos tipos de bebidas... Estos de las dientes... Que se pueden hacer con los vinos... Eh... Lo más normal... Es que tengamos mucha propaganda de vino... En el país... Y si... Efectivamente... Hay mucha propaganda de vino... Voy a dejar que esto... Procese... Y... Nada... Para el siguiente... Para el siguiente capítulo... Haremos una armadura chulita chulita... Así que nada chicos... Espero que les haya gustado mucho... Este episodio... Que ha sido... Se me va con el lugar... Pulsor de tiempo... Nos vemos... Estoy... Si... Me estoy perezando... Espero que les haya gustado mucho... Este capítulo... Les agradezco... Dejen un buen like... Y nos vemos en el siguiente capítulo... Para mucho más de... Terraragraos... Con Archie... Y la amados... No... No...